...de los pueblos que están deteniendo los megaproyectos, que ya hemos planteado muchas veces que ha habido una imposición, no ha habido información ni consulta, y que más bien lo que ha habido es toda una estrategia de imposición, de acoso, hostigamiento y también de copta de autoridades. Entonces, lo que decimos es que se detenga este hostigamiento, que se observe la queja que estamos metiendo, la demanda, y que se haga realmente, no se obstruya la justicia. Pues el día de hoy, como siempre, nos han inventado nuestros derechos humanos, y no nos dejaron presentar, meter esta demanda por tortura y violación a los derechos humanos en la PGR, y eso es muy grave para nosotros, porque quiere decir que no vivimos en un Estado de Derecho, y lo que estamos haciendo es denunciar al Estado mexicano, y recordemos, Urijo Car, de Caram, procurador, con su frase, ya me calce, hoy en la procuraduría se declaran incompetentes, porque fue lo que nos acaban de decir, que son incompetentes para este caso, y lo que nosotros estamos haciendo es denunciar violaciones a derechos humanos desde hace varios días. Así de acoso, si mi persona me han querido aprender, me han vigilado, me han vigilado en la secuela de mi casa, y todo a partir de que yo iba a presentar esta denuncia por violación de derechos humanos, entonces hacemos sus cómplices importables al gobernador del Estado de Morelos, de esta persecución, a la PGR, y todo en el marco de esta lucha que estamos haciendo, en contra de este proyecto integral de Morelos, que afecta a la población. Desde algún lugar de este país, estoy como renunciado, como pertenido de mi propio Estado, de un gobierno que no le interesa más que la imagen personal, y hacemos una denuncia, y entonces invitamos al gobierno, al Estado, al gobierno federal, de lo que pueda pasarle a mi persona, a los compañeros del movimiento, y que estén atentos, porque seguramente que siempre que nos inventan denuncias, es porque va a entrar a la poesía, a reprimir a un pueblo, entonces en este sentido, llamamos a toda la prensa, que se centra, y que nos sigan, pues adelante en denunciando, y queremos compartir este momento, pues estamos arreciendo los pueblos afectados por el gasoducto y la termoeléctrica.